... Bien, hace cuatro años empezamos con un proyecto. El proyecto era dar un millón de pasos. Actualmente llevamos dados 24 millones y pico de pasos. Tenemos que seguir, tenemos que ser el municipio de Andalucía... ...con más pasos en este proyecto. En este y otros que nos lleven en la cuarta edición a conseguir los objetivos... ...que se plantean el colectivo Proyecto Rayanes, voluntarios por el Patrimonio... ...Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Linares, Guarromán, Bailén, Carolina... ...la Asociación Caecilia de Bailén, Guadalín, Folosauces y el Museo de la Carolina. Y nos centramos ahora en los objetivos de este proyecto. Los objetivos de este proyecto no han variado, son los de todos los años anteriores. Creación de un parque cultural en el distrito. Lograr la adhesión al proyecto de los ayuntamientos del distrito... ...para declarar como zona patrimonial de Andalucía el territorio. Convocatoria de los ayuntamientos para la coordinación inicial del proyecto de zona patrimonial. Lograr la adhesión de los colectivos sociales a la zona, que creo que se está consiguiendo. Y el diseño, mediante concurso de ideas, de un logo común que nos identifique a todos fuera de localismos no deseados en este proyecto. Y, como es lógico, fomentar la salud, la cultura y el entretenimiento. La mayoría ya sabéis que el plan estratégico de Jaén para el 2020 contempla, ahí lo tenéis, o podéis leer, está clarísimo que lo contempla el plan estratégico de Jaén. Bien, esto es lo que nosotros pretendemos, que esto no quede en un librito muy bonito y muy bien editado, que está en algún sitio escondido. Sino que tenemos que luchar porque ese proyecto que otros han dicho que se haga, pues que en realidad se haga. Para eso estamos luchando. La primera edición fue en el 2013. Este es su cartel. Y ahí tenéis los resultados. 10.279.568 pasos con 698 participantes. Un éxito rotundo. Tenéis una serie de asociaciones y entidades que colaboraron con nosotros. En la segunda edición, en el 2014, 9.688.010 pasos, 616 participantes. Otro éxito rotundo. La tercera edición fue en el 2015, en primavera, ¿os acordaréis? Aquí logramos ya la suma de 24 millones de pasos en esa tercera edición. Y llegamos a la cuarta edición. La cuarta edición, que se presenta hoy, dice que hemos conseguido en las anteriores participaciones 1.665 participantes. Lo que pretendemos es la creación de una figura única que englobe el distrito único. Tenemos un distrito único en el mundo, pero no es un término municipal único en el mundo. Es ocho términos municipales únicos en el mundo. Queremos la declaración del distrito como zona patrimonial, como paso previo para la creación de un parque cultural. Veis que insisto mucho, ¿verdad?, en ese mensaje. Y es que quiero que se os quede bien claro que eso es por lo que estamos luchando. Ocho ayuntamientos diferentes. Nosotros queremos un distrito único, un logo único. Ese es el distrito. Ese es un logo de otro distrito en Inglaterra que ha sabido hacer las cosas, bueno, diferente a nosotros. Y empezamos con la ruta de la presente edición. La primera ruta es Patrimonio Simural del Distrito Minero en Guarromán. Ya sabéis que la salida de las distintas localidades a las ocho y media, el domingo, nosotros, el autobús saldrá de la plaza del ayuntamiento. Siempre vamos a salir de ahí para evitar disfunciones que ha habido en otras ediciones que ya sabéis. Siempre va a ser a las ocho y treinta, pero en la Carolina, como vamos al centenillo, será a las ocho. Lo ponen los dísticos, pero las rutas no las digo porque, bueno, las vais a ver y las podéis leer en los pasquines que os he dado. Y el mapa, pues ahí lo tenéis. Y los que congáis un poco la zona, esos blancos que se ven son los invernaderos y está ahí la Garza, al lado. Está la mina de San Andrés, está Ocharan, en fin, poco más o menos los que han conocido el terreno y ya saben dónde va. El perfil que veis ahí es un perfil cómodo. Hay un desnivel de 140 metros solo. Quiere decir que hay una parte de descenso y pocas de subida. La segunda ruta es el 29 de noviembre y son las minas de Arrayanes. Pretendemos con este recorrido un poco mostrar lo que fue el filón de Arrayanes en su conjunto, con todos los restos que de él quedan. El desnivel, ya lo sabéis, en Arrayanes no hay desnivel prácticamente. La tercera ruta vamos a Bailén y la pasamos a la primavera ya. Bueno, aún estamos en invierno, pero nos vamos al 21 de febrero. Es historia de las minas en el término de Bailén. Es una ruta muy bonita, por la zona de Adaro y por las cabrias de por allí. La cuarta ruta y la que finaliza la cuarta edición es el 6 de marzo y es en la Carolina. Como veis, salimos a las 8. Esta es muy interesante. Se va a pasar por zonas restringidas al paso normal. Se va a partir del Centenillo y se va a bajar al río Grande. Es todo un recorrido de descenso, como veis en el perfil que se ha trazado. Y aquí el desnivel es de 390 metros, lo que quiere decir que es más bonita quizás por el sitio por donde se va a desarrollar. Caminemos juntos. Bueno, a vosotros no tengo que decirlo, pero hay que llevar calzado cómodo y demás, que también lo ponéis. Hay que respetar el entorno, no rearrojar basura. Y seguir en todo momento las indicaciones de la organización. Pero como somos veteranos ya esto lo sabemos.